hola cómo están un gusto saludarlos mi nombre es Osvaldo Torrealba y bueno el objetivo de este vídeo breve vídeo es defender el experto en plataformas e-learning dicho sea de paso que este experto así como todos los de fatla pues caen como anillo al dedo con toda esta situación que estamos viviendo actualmente de pandemia a nivel mundial y que por supuesto hay restricciones de asistir de manera presencial a las instituciones en primera instancia quiero desearles un feliz año un próspero año 2021 que sea distinto que sea mejor a pesar de que todavía continúe que ha habido un alza en el nivel de contagio en esta en esta enfermedad pues que podamos seguir avanzando y yo creo que con la voluntad se puede alcanzar todo les comentaba que que este 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 experto estas competencias que se adquieren en este experto pues son extremadamente o sea son excelentes debido a que pues te van a permitir trabajar en estos ambientes y te va a permitir trabajar actualmente ahorita en esta con esta situación que tenemos como dije hace poco es importante resaltar que no sólo la el obtener plataforma en tener las plataformas pues ya con eso podemos trabajar a nivel en esta modalidad virtual hay que tener cultura que es algo que yo diría que en la gran gran parte del mundo no la tenemos sobre todo aquí en latinoamérica a pesar de que fatla ya tiene 16 años trabajando y capacitando a mucha gente hay muchos expertos en todos los niveles inclusive pues todavía persiste esa esa situación esa resistencia a trabajar en esta modalidad dado que bueno existe ese temor todavía existe ese ese vacío esa brecha digital que la tenemos todo cuando uno no domina una algo que tenga que ver con tecnología pues evidentemente tiene una brecha digital así que lo que trabajamos con tecnología pues en algún momento tenemos una brecha digital a nivel de plataforma existen gran cantidad en el mercado yo particularmente trabajo o tengo algo de experiencias con moodle sin embargo le voy a hablar de tres que actualmente pues voy a nombrar sus características que que también pueden solventar en un momento dado si es se requiere trabajar en esta modalidad como ahora pues obviamente le voy a hablar en primera instancia de modo una plataforma de software de uso libre gratuito por supuesto si es libre es gratuito tiene también un entorno intuitivo intuitivo amigable muy parecido a las redes sociales en una de las de las de lo que sea una de las de las de las características que puede saltar es que está está disponible en 18 idiomas así como la gran mayoría permite enviar y buscar mensajes posee una biblioteca digital un calendario de fecha o sea realmente esto es una aplicación bastante y aceptable si queremos trabajar con esta modalidad una de las ventajas que pudiera hablarse a los de estamos de esta plataforma es que obviamente está destino está como enfocada más el uso personal que institucional debido a que es una plataforma bastante cerrada con configuración es algo restringido según estuve indagando aparte de lo que vimos en el experto pues observo que que no tiene un chat es decir no permite comunicación entre los estudiantes tiene ausencia de audio y otra de las que yo pudiera nombrar como algún tipo de desventaje en esta plataforma es que no se puede ver al usarlo en línea al menos en las versiones que yo he visto no sé si actualmente existen otras a la última versión pues permite corregir todas estas que están acá no otra de las cuales le puedo hablar que vimos en el experto es blackboard esta aplicación a mí siempre me ha llamado la atención no he tenido la oportunidad de trabajar en ella sin embargo pues ahorita en esta capacitación que tuvimos en este curso pues pude observar de que es una plataforma bastante robusta pues dentro de las características que tiene tiene chat de comunicación entre profesores y alumnos los cursos por ser en sus foros para interactuar posee calendario las posibilidades de también tiene de para avisos con correo electrónico para anunciar cuando el profesor puede anunciar de que existe alguna otra evaluación montada y pues la única desventaja que yo puedo observar en esta plataforma es el costo un costo bastante elevado para una para una comunidad una población de 300 estudiantes según lo que estuve indagando pues son aproximadamente 160 mil dólares anuales algo bastante costoso o sea hay que hacer de la educación algo o sea hacer trabajar de una manera que sea muy rentable para poder utilizar esta plataforma y en última instancia quería hablarles de una plataforma muy sencilla que es el google classroom pues como todos ya todos la conocemos es una aplicación free que pertenece a google y que dada la circunstancia de que es pertenece a google pues hay unas herramientas cuando tú estás registrado en una pues tienes acceso a la batería de aplicaciones que posee esta empresa entonces claro tienes disponible lo que es él lo que es para tú poder trabajar con la nube puedes buscar información además de eso que es una plataforma bastante amigable no es tan complicada la única desventaja que yo puedo observar en classroom es que pues para grandes procesos es algo complicado y que dada la circunstancia que vivimos en este momento puedes trabajar con classroom a lo mejor en horas pico seco se colapsa no como puede existir en otras aplicaciones que también son de uso para para efectos de trabajar con esta modalidad virtual en algunos momentos en horas pico como obviamente tiene demanda en su en los usos en su uso pues puede colapsar sin embargo yo la veo bastante amigable la veo muy completa para efectos de entablar y muy sencilla trabajar tanto para lo que es el docente como como para los estudiantes considero que que trabajar en esta modalidad pues requiere de de capacitación requiere de crear la cultura requiere de que podamos asimilar todas las las bondades que tiene trabajar en lo que es virtual lo que es la modalidad virtual yo considero que si nosotros nos capacitamos adquirimos competencias y vamos creando la cultura pues se nos va a ser un poco más sencillo y por supuesto esa cultura debemos transmitirlo además de de tener la cultura de tener la plataforma de tener lo que en las aplicaciones también obviamente tenemos que tener una estructura una estructura una estructura que permita poder trabajar en esta modalidad yo diría que crear como una estructura paralela a la física llevar lo físico a lo presencial y de esa forma pues nosotros podemos darle continuidad y que lo pueda contestar en ese momento recuerde cuando trabajamos virtualmente pues es la máquina con él es el usuario y el equipo allí no hay ningún tipo de consulta en ese sentido y qué pasa tenemos que crear una estructura donde la persona se sienta acompañada donde el nivel de deserción no aumente que eso es lo que nos está afectando en esta modalidad dado que pues hay mucha resistencia entonces bueno agradecido a todos por su atención espero que que este vídeo este cumpla con los requisitos para obtener el experto en plataformas e-learning muchísimas gracias y éxito y saludos a todos en este año 2021 un abrazo salud saludos